¡Antidrogas! ¡Antidrogas! Cinco bocas de venta de drogas, principalmente de pasta base, fueron cerradas en las últimas horas, en dos procedimientos realizados por la Brigada Departamental Antidrogas y otras unidades de la Jefatura de Policía de Florida. Se llevó a cabo cuatro allanamientos simultáneos en la ciudad de Florida, mediante un análisis y una investigación que venía llegando la Brigada Antidrogas de nuestro departamento. Más allá de lo que nosotros veníamos investigando desde el punto de vista de la comercialización, ya sea de estupefacientes o marihuana, muchos efectos hurtados. Las denominadas Operación Tomás y Operación El Arca recuperaron armas, celulares, dinero en efectivo y lograron imputar a un hombre y una mujer de 20 y 32 años a cargo de una de las bocas y a otras cuatro personas de 23, 26 y 31 años. Una mujer y un hombre, el hombre a tres años y un mes es de prisión efectiva, la mujer de 32 años, fue por el mismo delito en cuanto a lo que refiere a la comercialización, pero con tres años y seis meses a cumplimiento efectivo de la pena. En uno de los casos habían robado efectos a un agente policial y los investigadores lograron recuperar elementos robados, 6.000 dólares y casi 70.000 pesos, así como sustancia estupefaciente. Se condena a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres mayores de edad, entre delitos de comercialización de estupefacientes, recetación y hurto especialmente agravado y a su vez otro delito en cuanto al tráfico de armas y municiones. Las penas oscilaron entre nueve meses, 18 meses, 24 meses, hasta tres años y un mes de pena de cumplimiento efectivo.